¿Qué es la Fisiopatogenia en el Cáncer Cervico-Uterino? Una de las principales preguntas en el examen nacional de residencias es acerca de la Fisiopatogenia en el Cáncer Cervico-Uterino. Principalmente, el virus del papiloma humano tiene dos oncoproteínas que son E6 y E7. E6 inhibe a P53 y E7 a RB. La forma de recordarlo en el examen es que 6 antecede a 7 como P antes que R. E6 sobre P53, E7 sobre RB. No lo olvides en el examen para que tengas todos los puntos acertados. Hasta la próxima. Visita nuestra página www.doctorvago.com Donde te ofrecemos cursos, videos, tips y mucho más. Recuerda, Dr. Vago, tu mejor recurso de educación médica en línea.